Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi chale Y ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hatrug Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah, voy con la forma, ahora y caen, piña colada, no tengo pena Estoy con la FIFA, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo, cajo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona yeah Uhmm, Díez 진짜 chanta porque suena resi nento ke, eh, qué te distraes y te adelanto por la derecha Uhmm Díez hacia chanta porque suena resi nento Ey ey Te distraes hasta adelante por la derecha Mm-mm-mm Ye, 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 yeh, yeh,ryo Ye, ye Incorporate manager Kid Jedi De Barcelona pasa domingo La Rosalía Omega 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 Amén.